¿Qué tal amigos de Mediotiempo? ¿Cómo están? Una nueva edición de La Puesta en Caliente y ahora no tengo uno, tengo dos invitados de lujo porque necesitamos hablar del fútbol americano de la liga profesional de los Estados Unidos. Y Alan, ¿cómo están? ¿Cómo están muchachos? No, es un placer que estén los dos juntos. Ustedes son los expertos. No te acostumbres, no te malacostumbres. ¿No? Qué mal. Bueno, es que ahora sí la producción tuvo dinero para invitarlos a los dos, ¿no? Así es. Ok, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Dale. Dale, dale, dale. Bueno, pues vamos a calentar motores con la Liga MX. Antes de entrar a la Voide, ¿cómo ven? Ya no sabes. De la mejor liga del mundo a una liga banana. Nos emociona y después nos defrauda. Bueno, tengo que hacer esto, caray. Es lo que nos da de comer la Liga MX, caray. Pues bueno, les platico que Tigres y América se van a enfrentar ya como a una repetición de la final anterior. ¿Cómo ven? Yo creo que Tigres tienen todas las de ganar. Ya tuvieron unas merecidas vacaciones. Ajá. Quignac. Va a destrozar la repetición. Ah, sí, de plano. Ah, sí. ¿Y tú qué opinas? Yo también me voy con el equipo felino, que es el local, y creo que le tienen tomada la medida a la B. Ah, ok. Pues bueno, les platico cómo están los momios. En este caso, Tigres está pagando más 114. El América está pagando más 250, que parte como la víctima. Paga bien, paga bien. Y el empate, que puede ser el conservador, es más 225. ¿Cómo ven? El empate suena tentador, pero aunque meterle a Tigres es lo que menos paga, yo creo que es una apuesta segura. Ok, perfecto, pues vámonos entonces. Y bueno, vamos a empezar con el deporte de las tacleadas. Primero. Te tardaste, pero bueno. Pero bueno, te damos chance. Mi equipo, el de Nueva Inglaterra, que va a estar esperando al equipo de Pittsburgh. Los Trampats. ¿Sí? Bueno, quiero ver cómo es en el terreno de todo. ¿Qué opinan de eso? Un partido épico, dos de los equipos más grandes de la conferencia americana. Yo siento que va a pesar la localidad. Yo también creo que Foxborough es pesa, es un fortín para Nueva Inglaterra. No, y Pittsburgh ganó a patadas la última vez. Sí, claro, un puro gol de campo, pero su ofensiva no la puedes menospreciar. Ok, perfecto. Bueno. Con o sin trampa, yo creo que Brady va a llegar a otro superbol. Muy bien. Así que les recomendamos meter un parlay. De Nueva Inglaterra ganar las bajas de 50.5 puntos con 100 pesos apostados. No cabe duda que tú eres el que sabe. 3.60. Es dinero fácil. Excelente. Bueno, pues vamos a hacerlo así. ¿Qué te parece? Pues vayan con los locales. Yo creo que es una buena apuesta. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar con el partido que complementa las finales de conferencias. Atlanta y Green Bay. Partidazo y llama mucho la atención la línea que presenta caliente en cuanto a las altas. Porque es de 60.5 puntos. Wow. Algo que normalmente vemos en partidos colegiales. Y tienen un punto porque se trata de dos ofensivas muy poderosas con buenos receptores, pero sobre todo grandes, core, bajas. Sí, claro que sí. Entonces, por eso está así la línea, pero yo creo que de todos modos no van a llegar a esa línea. ¿Tú qué opinas? Yo también creo que pinta para bajas, 60 puntos. Conservadores. Entonces, ¿qué? Les recomendamos otro parlay de Green Bay más 5. Estoy de acuerdo. Aparte, que vayan con Rodgers, ¿no? Que vayan con Rodgers. Green Bay puede llegar a perder hasta por 5 puntos. Así que un parlay de Green Bay más 5 y bajas de 60. No, bueno, me dejan anonadado. Ustedes son increíbles para esto de las apuestas. Qué bueno que los invité, muchachos. Pues bueno, amigos, esto fue la apuesta en caliente JP. Muchas gracias por haber estado aquí. Y Alan, caray. Ojalá y que tengamos otra vez dos invitados en la apuesta en caliente. Hasta pronto.